¿Qué figura es esto? ¿Qué color es rojo? Amarillo ¿Y este de acá? Este de acá es un círculo y este de acá es un cuadrado ¿Y qué colores más te gustan? El verde y el rojo ¿Qué colores sabes? El verde, amarillo, rojo, dorado Aquí tenemos el color rojo Aquí tenemos el color azul Aquí tenemos el color amarillo Jesús, ¿saben qué figura es esta? De color ¿Qué color? Amarillo ¿Qué figura es? Otámbulo ¿Color? Otámbulo ¿Qué figura es? Un círculo Un círculo Un círculo Sí Un círculo Un círculo ¿Qué color? Azul. Azul. ¡Diángulo! ¿Qué color? Ágrafo. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¡Cecolo! ¿Qué color? ¿Qué figura es? ¿Qué color? ¿Ros? ¿Qué color es? ¿Qué color? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué color es? ¡Rojo! ¿Qué color es? ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¿Qué color es? ¡Cuadrado! ¿Qué color es? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Es el color verde. Me ha gustado trabajar con nuestros compañeros del primer grado. Sí, me ha gustado mucho hacer cómo es la forma de las figuras y de los colores. Me ha gustado mucho. ¡Amarillo! ¿Qué leías enseñando? Sí, le he enseñado a conocer los cuadrados, los colores. ¡Amarillo! 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 ¿Qué color es que me gusta? Rosado, lomo anaranjado, verde, azul, blanco, es un espíritu.